Hola, hola, me encuentro en la tienda Liverpool de Centro Histórico de Ciudad de México y comenzamos con estas bolsas del diseñador mexicano Jaime Ibiza. Miren qué bonita esta, 1699 y este tipo baúl, qué belleza, está en 1749. Aquí están estas otras más grandecitas y esta cosmetiquera, miren qué bonita, este videíto va a ser de puras bolsas que hay en esta tienda. Miren, aquí están otras satchel y vamos a ver de este lado, tenemos una backpack, tenemos también, bueno, hay también cosmetiqueras. Miren esta, qué bonita está este color y esta cosmetiquera, esta cosmetiquera están grandes, están grandecitas y les caben un montón. Miren esta otra en textil y aquí de este lado tenemos esta otra bandolera de la colección chocolate. Esta colección chocolate, esta la sacaron de manera permanente, esa colección. Aquí tenemos estas bolsitas para celular que tanto me encantan y tan prácticas para cuando no usas bolsa grandota. Bueno, aquí tenemos más cosmetiqueras, esta otra tipo satchel, tan bonita. Y a ver, no se deja agarrar, a ver, ahí va. Ay, no la alcancé a ver, muy bien. Bueno, aquí tenemos estas otras que son este neceser. Hay neceser y hay cosmetiqueras también, muy bonitas. A ver, déjenme ver, miren esta, qué bonita esa, este tipo baúl, me encanta. Miren esa otra carterita. Allá abajo hay más, estilo satchel. Y aquí hay otra tote, muy bonita, muy elegante. A ver, me voy a regresar aquí para que vean las, las este cosmetiqueras y el neceser este que tanto me gustó. Aquí tenemos las husser. Estas bolsitas que son muy prácticas, muy cómodas. Miren, ahí tiene su, su monederito en la correa. Y cuesta mil doscientos noventa y nueve. Bueno, mil trescientos, redondeando, ¿no? Redondeando. Aquí pasamos por estas otras bolsas grandes, también de la marca Husser. Igual tienen el 20% de descuento. Entonces quise sacarles este videíto. Porque si no pasa la, la promoción del descuento, pues ya no tendría caso, ¿verdad? Miren esta naranja, qué bonita. Esa de ahí abajo, qué bonito color este. Muy bonito el color. Y valen, no, en novecientos noventa y nueve. O sea, mil pesos. Y miren esta otra satchel, qué bonito color. Ah, no, es una tote, ¿verdad? Creo que sí. Con su, este, portallaves. Aquí tenemos una backpack en azul. También estas son bolsas ya un poco más grandes. Un poco, bueno, sí son grandes, mejor dicho. Ahí hay otras backpack. Estas son, este, también de la misma marca. Aquí están estas bandoleritas. Miren qué bonitas están. A ver, seguimos. Ahorita como que están sacando muchos colores muy vibrantes, muy bonitos. Miren estas otras. Y esta marca también saca, saca modelos muy bonitos también. Miren, esta viene con su carterita. Ahí. Y aquí hay otras, este, bandoleras. Seguimos en esta otra mesita. Que son como que bolsas un poco bling bling, ¿no? Miren, también creo que todas están al 20% de descuento. Estas no sé qué marcas sean. Pero, pues, están lindas, ¿no? Creo que son como de fiesta por la temporada que acaba de pasar. Miren esta otra, qué bonita. Qué bonita. Esta metálica me encantó. Miren qué belleza. Qué bonita está. Está linda. Está muy linda. Bueno, aquí seguimos igual con las mismas bolsas. Unas bandoleritas o carteles. Son bandoleras, sí. Miren. Esta se ve muy cómoda. Se ve amplia. Miren qué bonita están. Les digo que están sacando colores muy llamativos. Este, aquí tenemos estas otras. Hay muchas. Hay muchas bolsas ahorita. Miren, ahí se alcanzan a ver. Y aquí estamos con las Tommy. En monograma blanco y negro. Miren esta Toad. Qué bonita está. Aquí están las bolsas grandes, tipo bouquet. Y aquí están las Hobo. Miren qué bonitas están. Qué bonitas. Qué lindas. Este, y sí son bastante grandecitas que yo la verdad nunca las lleno. Nunca las lleno. Miren qué bonitas esas. Estas son Hooser. Qué bonitos modelos está sacando esa marca. Me encantan. Y a ver, vamos a pasar a ver estas otras. Ah, son también de las Tommy, pero son de este otro lado. En color café. Qué bonitas. Miren las Toad. Están hermosas. Miren. Ahí ya se alcanzan a ver más. Y aquí están las bolsas grandes para mis niñas que les encantan las bolsas grandes. Toad. Enormes. Miren esa con su monedero y su cartera. Su monedero redondito. Qué bonita. Ay, me encanta esta chiquita de la marca H&Co. Qué bonita. A ver cuánto vale. Vale 1,200. Ya redondeando. Y vamos a ver de este otro lado. Miren esa roja. Tipo wow. Qué bonita. Con una gran capacidad. Qué belleza de bolsa. Miren esta otra con monograma. Su monedero redondito. Y su cartera. Miren qué bonita. Para que guardes ahí tu celular. Qué bonitas están estas bolsas. Miren aquí me gustó el llavero. Qué bonito está, ¿verdad? Ese llavero con corazones transparentes. Ay, está lindo. Luego a veces me llaman más la atención el charm o el llaverito. Que miren ahí está el precio, 1,500 ya redondeando. Aquí tenemos estas otras bandoleritas y tall. Miren esa gris. Qué bonita. Miren qué bonita esa gris. Se me hace muy elegante. Qué bonita está. Está bellísima. ¿A poco no? A ver, vamos a seguir viendo ahora estas otras. Y esta pochette en café. A ver, seguimos. Miren estas blancas también de la marca H&Co. Qué bonitas están. A ver, ahora seguimos igual. Miren esa dorada. Ay, qué bonita. Ay, qué bonita. Qué bonita. Me encantó. A mí me gustan mucho. Me llaman mucho la atención las plateadas y las doradas. Me gustan mucho. Miren, ahí está el precio, 1,400. Ahí está esta. Igual. Miren qué bonita está. Y es una marca, me parece que esta marca es de Estados Unidos. Creo que sí es de Estados Unidos. Miren qué bonita esa plateada. Miren qué belleza de bolsas. Aquí estamos con las carteras y allá al fondo se ven las backpack. Estas carteritas que son Husser. Qué bonitas. Aquí hay otras carteras de la marca Jaime Ibiza. Estas carteras tienen su juego con las bolsas que les acabo de mostrar en los otros anaqueles del principio. Ahí están sus bolsas. Y aquí de este lado están las carteras. Miren qué bonitas están. También tienen las cosmetiqueras. Esta es una cosmetiquera. También de la colección Chocolate. Esa colección permanente que va a salir siempre, siempre, nunca. No la van a quitar. Esa va a ser permanente esa colección. Aquí tenemos más carteras. Jaime Ibiza. Miren qué bonita. Estas son Westies. Las Westies. Aquí hay arriba estas otras también. Miren esa Animal Print. Qué bonita. Qué bonita está. Creo que no tengo bolsa Animal Print. Y son muy lindas. Me gustan. Bueno, aquí tenemos estas otras. Toad para mis niñas que les gustan las bolsas grandes. Entonces, aquí tenemos esas bandoleritas. Ah, miren esta. Me encantó esta bolsa tipo maletín. Estaba enorme. Está muy grande. Y a veces sí requiero yo de algún maletíncito. Sí se necesita. No sé por qué no me la compré. Yo creo que porque, seguro porque dije, no, ya no, ya tienes muchas. Es lo más seguro. Miren, aquí tenemos esta otra rosa. Qué bonitas. Estas son Toad, Echanco. Qué bonitas. Miren esa Satchel. Qué bonita forma tiene. Me encantan. Miren esta otra. Aquí tenemos estas otras que son Yes. De la marca Yes. Miren esa. Qué color tan bonito. Miren esta Toad. Qué bonita. Aquí tenemos en color café. A ver, de este otro lado. Estas son las 10. También me encanta el monograma de Yes. Qué bonita. Miren qué bonitas están. Miren estas otras. Chiquitas con su asa. Qué lindas están. Miren esta otra. Ay, qué bonita. Miren esa. La pequeña y la grande. Miren qué bonita está. La mamá y la hija. Está linda. Miren qué bonita. Y aquí está de mezclilla. Me encantó esta. Ay, qué linda. Qué linda. Qué linda. Me encantó. A ver, cuánto vale. 2,290. Y está chiquita. Miren estas otras. Estas son pequeñas. Miren esta blanca. Miren esta blanca. Está hermosa. Y aquí tenemos estas grandes. Como estilo bouquet. Qué bonitas. Qué bonitas bolsas estas. Y miren, yo tengo la cartera de esas bolsas. En color vino. Pero me falta la bolsa. Miren esta. Qué bonito color. Qué bonito. Un color oro viejo, ¿no? Miren esta otra. Ay, qué bonitas. Miren esta. Qué bonita. En textil. Se me hacen muy delicadas. Porque si se te llega a caer algo, no. Miren esta vino. Está preciosa. Y las vino, pues las puedes combinar con mucho. El café, el vino y el camel. Esos colores bien combinables. Con cualquier prenda que te pongas, ¿eh? Miren estas otras. Qué bonitas. 2,199. 2,190. Ah, 190 o 99. Ay, no me fijé. Miren esta naranja. Está hermosa. Qué bonita. Miren esta otra en color hueso. Miren esta café. Qué elegantes esas cafés. Está tan bien. Qué bonitas. No, con las gues. Olé. Sí, estas bolsitas. A ver, aquí tenemos estas otras. Bandoleritas o cosón. Más bien como carteras, ¿no? Con asa. A ver, aquí tenemos esta Calvin Klein. Ay, qué hermosa. Está en color café. Qué belleza. Miren qué bonita está. Y miren en color hueso. Ay, miren. Ahí quise hacer un corazón. Porque no lo podía hacer porque la otra mano la tenía ocupada. Miren, aquí están las Steve Madden. Ay, qué bonita esa. Ay, me quiero comprar una. No sé por qué no me la compro. Nada más estoy deseando. Ay, sí. Están bien bonitas. Miren esta con monograma. Qué bonitas. Mira, qué bonitas están estas. Ay, están preciosas. Está también tipo baúl en café. Pero ya tengo una baúl. Miren qué bonita. Y está grande. Amplia. Súper amplia. Y a ver, desde otro lado. Ahí está. Es una nueva colección de la marca Chloe. Es 100% mexicana. Esta marca. Muy bonitas bolsas. Bien hechas. Miren esta. Qué belleza. Para el celular. Bolsitas para celular. Qué bonitas están. Miren esa. Y está en color camel. Qué bonita. Bueno, a ver, seguimos. A ver, vamos a ver. Por acá arriba. Estas son como un pana. Son como pana. Esa bolsita. Y para la del celular. Hay carteras. Miren esas otras de allá arriba. Qué bonitas están. Son como tipo maletines. Están hermosas. Miren esa camuflajeada. Dense una vuelta por aquí. Por Liverpool. Esta es la sucursal centro histórico. Miren aquí está esa asa. Bueno, aquí les voy a hacer un paneo un poquito. Bueno, más o menos un paneo. No sé si se llame así. Pero miren esta cosmetiquera. Qué bonita. También de la marca Chloe. Me gusta mucho esa marca. Miren esta cartera. En color camel. Y esta me encantó porque esa era como una cartera en forma, como libreta italiana. Forma italiana. Miren el asa. Miren el asa. Qué bonita. Qué bonita. No, están preciosas. El color camel es uno de los colores más combinables con cualquier ropa, prenda que te pongas. El camel, el café, el azul marino, el negro, ¿no? El vino. Son colores muy, muy combinables. Miren que, miren, me siguen llamando los monogramas. Entonces, me llaman. Miren estas otras. Qué belleza. Qué elegantes están estas. Uy, qué bonitas. ¿Cuánto vale? Bueno, ahí les pongo el precio. 2,199. Qué bonitas están. A ver, miren estas. Verde agua. Qué bonitas son Westies. Qué linda. A ver, seguimos con estas otras. Estaba Paki. Miren las de ahí abajo con borreguita alrededor. Qué lindas se ven. Miren estas de colores vibrantes. Les digo que están saliendo mucho los colores vibrantes. Miren esta otra. Son como que de playa, ¿no? Más o menos. Sí, miren. A ver, miren. Esta me llamó la atención por el asa. Qué bonita está el asa. Qué linda. Sí, miren. Son como tipo playeras. Sí, ¿no? Como de playa. Bueno, miren. Aquí seguimos con estas cosmetiqueras. Chloe. Miren qué bonita está. Camuflajeada. Y miren, yo aquí acomodando las cosas. Bueno. A mí me encantaría trabajar ahí. En el departamento de bolsos, por supuesto. Y bueno, ahora aquí nos dirigimos a estas otras bolsas. Igual de la marca Asian Co. Y aquí tenemos esta otra con estas combinaciones. A ver, vamos a pasar. Miren esta naranja. Qué belleza. Me encantó la forma y el color está hermosa. Está bien bonita. Y a ver, esta otra plushette en café. A ver, a ver qué precio tiene. $1,399. Bueno, $1,400. Redondeando, ¿no? Redondeando. A ver, vamos a seguir viendo. Igual son de la misma marca. Y miren esa rosa chicle. Qué bonita. Y me encantó esa tipo baguette. En color duraznito. Qué linda, ¿no? Me encantó. Y aquí tenemos igual más bolsas grandes tipo tote. Para mis niñas que les gustan las bolsas grandes. Hay mucha variedad. Muchos colores. Miren esas chiquitas con asa. Me encantaron. Seguimos aquí con las mismas bolsas grandes también. Y estas otras con acolchadas. El logotipo acolchado. Están preciosas. Esta hueso en monograma, perdón. Ay, qué bonitas. Ay, miren. Me encantó esta. Qué bonita. Ahí está el precio. Más con el descuento. Hay en negro y hay en color verde agua. Aquí pasamos este otro módulo. Miren esta bolsa. Qué bonita. Me encantó. Se me hizo muy elegante. Como tipo retro setentero, ¿no? Es de la marca MAP. Y no tenía el precio. Bueno, pues. Hemos llegado al final de este videíto. Ojalá y les haya gustado. Y me hayan acompañado hasta aquí. Muchísimas gracias por su atención. Y qué les parece si nos seguimos viendo. Hasta la próxima. Bye. Bye.